Vendrá la muerte y tendrá tus ojos Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche Insomne, sorda, como un viejo remordimiento O un vicio absurdo Tus ojos serán una palabra hueca Un grito ahogado, un silencio Así los ves cada mañana Cuando a solas te inclinas hacia el espejo Oh querida esperanza Ese día también sabremos que eres la vida y la nada Para todos tiene la muerte una mirada Vendrá la muerte y tendrá tus ojos Será como dejar un vicio Como mirar en el espejo Asomarse un rostro muerto Como escuchar un labio cerrado Nos hundiremos en el remolino Moodos 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 Moodos